Rebeldes es una novela juvenil de Susan E. Hinton sobre la rivalidad de clases entre dos bandas y adolescentes. La historia narra la violencia que se produce entre los Grisers, una pandilla de clase baja, y los Socks, sus rivales de clase media y alta. Aunque los muchachos sufren consecuencias trágicas al recurrir a la violencia, la lealtad y la afinidad que existen entre ellos se vuelven cada vez más fuertes. La novela transcurre a principios de la década de 1960 en una ciudad ficticia inspirada en Tulsa, Oklahoma, ciudad natal de la autora. Con menos ventajas sociales y económicas que los Socks, los miembros de la pandilla Grisers son considerados delincuentes juveniles. Esta pandilla se compone de los siguientes personajes. Ponyboy Curtis es el narrador de la historia. Tiene 14 años y le encanta leer libros y mirar películas. Vive con sus hermanos mayores, Sodapop y Darry Curtis, ya que sus padres fallecieron en un accidente automovilístico. Sodapop Curtis es un alegre y despreocupado joven de 16 años que no necesita ni una gota de alcohol para disfrutar de las cosas simples de la vida. Darry Curtis es el hermano mayor de los Curtis. Cuida tanto de Ponyboy como de Sodapop. Darry ganó una beca deportiva a la que tuvo que renunciar porque su familia no podía permitirse enviarlo a la universidad. Johnny Cade es un joven nervioso de 16 años que viene de un hogar violento. Sus amigos lo tratan como a un hermano menor. Dally Winston es el más duro de la pandilla. Según Ponyboy, lo único que hace con sinceridad es montar a caballo. En la lucha que debió librar Dally para preservarse, su carácter se fue endureciendo, pero todos en la pandilla saben que pueden contar con su ayuda si están en problemas. Chubit Matthews es un hábil ladrón de tiendas que siempre lleva una navaja automática con él y que disfruta tanto de las peleas como de la escuela. Steve Randall es el mejor amigo de Soda. A Ponyboy no le cae bien. La pandilla rival, los Socks, son los chicos más ricos de la zona oeste. Esta pandilla se compone de los siguientes personajes. Bob Sheldon es un enemigo acérrimo de los Greasers y los acosa cada vez que puede. Randy Adderson es el mejor amigo de Bob. Cherry Valance es la novia de Bob. Ponyboy llega a conocerla y disfruta el momento que pasan juntos a pesar de las diferencias de clase que existen entre ellos. Una noche en el autocine, Ponyboy, Johnny, Chubit y Dally conocen a Cherry Valance y a Marcia. Ponyboy y Cherry disfrutan de mirar el atardecer juntos. Este hecho establece un vínculo entre ellos que cruza las fronteras sociales y conecta sus mundos. En el camino de vuelta a casa, Bob Sheldon y Randy Adderson, los novios de las chicas, interceptan al grupo y se llevan a las muchachas a casa. Más tarde esa noche, Ponyboy y Johnny se quedan dormidos accidentalmente en su baldío favorito. Ponyboy se despierta y corre a su casa, donde Darry lo regaña y lo golpea por primera vez en su vida. A raíz de esto, Ponyboy vuelve a buscar a Johnny. Más tarde, Bob, Randy y otros Socks los asaltan. Durante la pelea, Johnny apuñala y mata a Bob, para evitar que ahogue a Ponyboy en una fuente. Presas del pánico, Ponyboy y Johnny buscan a Dally, conscientes de que los ayudará. Él les da algo de dinero y un arma y les ordena subirse a un tren que va a Windricksville, Oklahoma, y esconderse en una iglesia abandonada. Ponyboy y Johnny permanecen en la iglesia durante alrededor de una semana. En ese tiempo, se cortan sus melenas greaser para cambiar sus apariencias y subsisten principalmente a base de comida chatarra y gaseosas. Dally los va a ver y los lleva a comer hamburguesas. Johnny toma la decisión de entregarse, pero cuando los tres regresan a la iglesia, descubren que el edificio está en llamas. Un grupo escolar estaba haciendo un picnic allí y algunos niños han quedado atrapados dentro del edificio. Johnny y Ponyboy los salvan heroicamente, aunque uno de los niños, en medio del pánico, muerde a Ponyboy en la mano. Luego de que Ponyboy salte desde una ventana de la iglesia para ponerse a salvo, un trozo de madera en llamas golpea a Johnny en la espalda. Ponyboy y Dally van al hospital, pero como Ponyboy tenía puesta la chaqueta de Darry, solo ha sufrido algunas quemaduras y moretones. Soda y Darry llegan a recogerlo. Allí se enteran de que Dally se ha quemado un brazo al intentar empujar a Johnny a través de la ventana de la iglesia. Pero lo peor es que Johnny se encuentra en estado crítico, con una lesión en la espalda y quemaduras de tercer grado. Los chicos dejan a Dally y Johnny en el hospital para que se recuperen. Los Grisers han planeado una pelea contra los Sox. Ponyboy se siente mal, pero decide ir de todos modos. Dally escapa del hospital para participar de la pelea y los Grisers ganan. Dally lleva a Ponyboy de regreso al hospital para visitar a Johnny, que está muriendo. Antes de morir, Johnny le dice a Ponyboy, mantente dorado. No quiere que Ponyboy pierda su inocencia infantil y se vuelva duro como Dally. Dally, que amaba especialmente a Johnny, sale corriendo, abrumado por el dolor. Ponyboy se siente aún peor que antes, pero vuelve para decirle al resto de la pandilla que Johnny ha muerto. Dally llama a la casa de los Curtis desde un teléfono público para avisarles que ha robado una tienda de comestibles y que la policía lo está persiguiendo. Toda la pandilla corre hacia el terreno baldío mientras Dally se acerca por el otro lado, seguido por un patrullero. Dally apunta su arma hacia los policías. Ellos le disparan y lo matan. Ponyboy se desmaya exhausto. Más tarde, Ponyboy se despierta en la cama. Delira y está herido por un golpe en la cabeza. Niega, además, la muerte de Johnny. Luego va a la corte para testificar sobre el asesinato de Bob y les confiesa que fue Johnny quien lo mató. El juez no es tan duro con él. Le permite seguir viviendo con Dary y Soda en lugar de enviarlo a un hogar de niños. Pero las cosas ya no son como antes. Su mundo está patas arriba y sus calificaciones escolares empiezan a empeorar. Dary confronta a Ponyboy por sus notas y ellos se pelean. Soda está cansado de todas las peleas y sale corriendo de la casa. Dary y Ponyboy encuentran a Soda. Él les dice que no puede soportar que se peleen todo el tiempo, ya que solo sobrevivirán si se mantienen unidos. Todo lo que tienen es el uno al otro. Dary y Ponyboy no se habían dado cuenta de que sus peleas molestaban tanto a Soda y juran llevarse bien y cuidarse el uno al otro. Ponyboy tiene que decidir sobre qué tratará su trabajo semestral para la clase de inglés y decide redactar una historia para advertirles a los muchachos en situación de riesgo que cambian sus vidas. Se titula Rebeldes.